Hola, bienvenidos a mi canal Augusto Tips. En esta ocasión un nuevo video para Playstation 3. Hoy vamos a comprobar si nuestras consolas PS3 son compatibles con Custom Fairware. Hay una forma fácil y sencilla de saberlo, ya que están habilitadas las herramientas y la nueva página de VG Toolset, que es PS3 Toolset. Vamos a entrar ahí y vamos a hacer una comprobación súper rápida si nuestras consolas son compatibles con Custom Fairware. Yo ya sé que mi consola PS3 Super Slim no lo es, ninguna Super Slim lo es, pero hay muchos que tienen FAT y Slim en varias de sus versiones y a veces por el número de serie o por X motivos no saben cómo hacerlo o no saben si es compatible. Vamos a ingresar al navegador. Es importante que una vez que ingresemos al navegador pongamos Triángulo, Herramientas, Confirmar cierre de navegador, pongamos que no. Aquí vamos a poner Triángulo, Archivo, Entra Dirección y vamos a colocar la página PS3, ya casi voy a exploit, no, PS3, Toolset, no voy a hacer ningún corte, Toolset, así que lo voy a dejar completo, .com. Esto demora un poquito, una vez que ingresamos a la página demora un poquito porque hace algunas comprobaciones en nuestras consolas, así que vamos a esperar, tengan paciencia, no es que la consola se les va a tildar ni nada por el estilo, dependiendo el funcionamiento de sus consolas, dependiendo lo que es la velocidad de su internet, aquí como verán estamos ingresando a lo que es ps3toolset.com. Bien, yo no hice ningún corte, lo dejé, así como está, nos va a aparecer esto, le damos que sí, y aquí empieza a hacer algunas comprobaciones, algunas cositas, nos dice arriba a la derecha que está inicializando PS3 Toolset versión 1.2, build 006, por favor espere, please wait, por favor espere, procesando y escaneando la RAM, está haciendo varias cositas aquí, nosotros vamos a esperar que termine, ahí dice inicializando, bueno, algunas cositas más, una vez que esto termina, yo no quiero hacer ningún corte, hace un pitido la consola, no sé si lo podrán haber apreciado, y les va a salir este costo de mantenimiento, que bueno, que si ustedes escanean con un código QR, pueden, no sé, abonar ciertas cosas. Le damos OK y esperamos, seguimos esperando. Aquí nos dice que tenemos una PS3 de firmware 4.90, bueno, yo la tengo con gen, dice que es sex, kernel modelo sex, kernel model sex, nos vamos aquí a System Manager, hacemos un clic ahí, y ahora sí seguimos esperando que la consola responda, yo no voy a hacer ningún tipo de corte, para que ustedes vean todo el proceso. Voy a tapar, obviamente, ciertas cosas aquí, porque no quiero que ustedes la vean, que es la información del sistema. Sí, vamos a seguir tapando. Aquí, perfecto. Ahí, ahí está, está todo tapado para que ustedes no vean. ¿Qué pasa? Acá me dice Custom firmware compatible PS3, obviamente, tengo una cruz en rojo que me dice que no es compatible, yo ya lo sabía, porque es una Super Slim. Pero si ustedes tienen una FAT o una Slim, en cualquiera de sus versiones, lo más probable es que puedan instalar Custom firmware. En ese caso, aquí les va a salir un tilde en verde. Aquí, donde están viendo esta crucecita en rojo, que me dice que mi consola no es compatible con Custom firmware. Bien, aquí a ustedes, si es compatible, les va a salir un tilde en verde. Chicos y chicas, la forma más sencilla de comprobar si nuestra consola PlayStation 3 es compatible con Custom firmware, gracias a las herramientas de VGToolser. Lo que quiero comprobar también en este video es si ya está activa la página ps3xplay.me, porque, por ejemplo, en el navegador de mi... En el navegador, no me sale. En el navegador de mi PC, obviamente, no me da la opción, me dice que no se puede entrar a la página. Vamos a ver aquí si ya está todo solucionado. Bien, acá está todo solucionado. Nos dice que las herramientas de VGToolset 1.2006 están disponibles para 4.90 C-Spec Support. Le damos OK. Y aquí también podríamos ingresar a esta página y directamente ir a esta opción que dice VGToolset Mindset. Ingresamos aquí y directamente nos envía a la página de ps3toolset.com. Chicos y chicas, espero el video les sirva, les guste. Si es así, revienten el video de like, déjenme su comentario si tienen alguna duda. Y bueno, como siempre les digo, los invito humildemente a suscribirse a mi canal, a dar un fuerte like y activar la campanita para no perderse los próximos videos que estés subiendo al canal. Les dejo un fuerte abrazo. Hasta el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.